Puedo imaginarme, soñar como será al estar frente a ti Puedo imaginarme, lo que allí veré con tu rostro frente a mi Puedo imaginarme, solo imaginarme Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser Cantaré por ti mi Cristo, como en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme, solo imaginarme Puedo imaginarme, el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios Puedo imaginarme, una eternidad para siempre Solo adorar, puedo imaginarme Solo imaginarme Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser Señor Jesús, Pastor Benigno, que da descanso a nuestras almas Conceder la paz a Ana por siempre, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor Jesús, tú bendices a los que sufren y lloran Bendice a la familia y amigos de nuestra hermana Ana Conceder la paz a Ana por siempre, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Solo imaginarme Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser Cantaré por ti mi Cristo, como en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria Estaré de pie en tu gloria O me tendré que arrodillar Cantaré Aleluya Estaré de pie en tu gloria Puedo imaginarme Solo imaginarme Oh Solo imaginarme Puedo imaginarme Oh Solo imaginarme Oh Puedo imaginarme Puedo imaginarme una eternidad para siempre Solo adorar Puedo imaginarme En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre Y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros En las aguas del bautismo, Ana murió con Cristo y con él resultó una nueva vida Que ella participe ahora con Cristo, de la gloria eterna Entre tus manos está mi vida En las aguas del Espíritu Santo, Amén 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 El ser siempre, ganas de mí. Con el poder de la esperanza, con el poder de la vida. El ser siempre, ganas de mí. Amén. 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 Tome posesión del reino preparado para usted desde la creación del mundo. Señor Jesucristo, que al descansar tres días en el sepulcro, santificaste la tumba de los que creen en ti, de tal forma que la sepultura no solo sirviera para enterar el cuerpo, sino también para presentar nuestra esperanza en la resurrección. Concele a nuestra hermana Ana a descansar aquí de sus fatigas, durmiendo en la paz de este sepulcro, hasta el día en que tú quieres la resurrección y la vida, la resucites y la ilumines con la contemplación de tu rostro glorioso. Ya que Dios ha querido llamar así de este mundo a nuestra hermana Ana, nosotros ahora vamos a entregar su cuerpo a la tierra para que vuelva a la tierra de la que fue sacada, pues polvo somos y en polvo nos convertiremos. Pero porque creemos que Jesucristo resistió como primogénite a los muertos, por ello confiados que transformará también su cuerpo ahora humillado y lo hará semejante a su cuerpo glorioso. Con esta esperanza, recomendemos pues a Dios a nuestra hermana para que la admita en la paz de su reino y la resucite en el último día. So our sister Ana, let us pray to our Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me shall live even in death, and whoever lives and believes in me shall never die. And our response is, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, you consoled Marta and Mary in their distress, draw near to us who mourned for Ana, and dry the tears of those who weep. We pray to the Lord Jesus Christ, who wept at the grave of Lazarus, your friend, comfort us in our sorrow. We pray to the Lord. Lord, have mercy. You raised the dead to life, give to our sister eternal life. We pray to the Lord. Lord, have mercy. You promised paradise to the repentant thief. Bring Ana to the joys of heaven. We pray to the Lord. Lord, have mercy. Our sister was washed in baptism and anointed with the Holy Spirit. Give her fellowship with all your saints. We pray to the Lord. Lord, have mercy. She was nourished with your body and blood. Grant her a place at the table in your heavenly kingdom. We pray to the Lord. Lord, have mercy. Comfort us in our sorrow at the death of Ana. Let our faith be our consolation and eternal life. We pray to our hope. We pray to the Lord. Lord, have mercy. Gathering our prayers together, let us say the prayer that Jesus told us, Father Nostro. Lord, God. Thank you. For calling us. Lord, have mercy. In that honor. Amén. 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 Amor que quiera, seguir amando. Señor, me has mirado en los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos. Ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado en los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado en los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En la arena he dejado mi barca. No hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado en los ojos. Señor, me has mirado en los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos. Mi cansanción de otros descanse. No quiero seguir andando, Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca.